...compromiso por su muy buen ejemplo de idealidad a todos nosotros, particularmente para mí, como de ser más bien a la Puebla de Dios, gracias por su amor, buen modelo para sus familias también, que Dios siempre los bendiga, somos su familia y su idealidad a todos nosotros, ya, y ustedes hoy se miran muy bonitas, hoy como la quinceañera, igual a la quinceañera, en el poner quinceañero, gracias a todos. Gracias. Gracias por su comprensión. Y siempre que, cuando celebramos la Pascua, ustedes saben de su huevo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es el símbolo de huevo? Es nacimiento, nacimiento. Nacer una nueva vida. Nueva vida, la vida, nueva vida, entonces Jesús se murió, ¿para qué? Para hacer la nueva vida, ¿ok? La vida eterna. Y otra vez, otro significado es que, ustedes de comer su desayuno, cada día, con chorizo, ¿verdad? Chorizo ya es mejor con huevos, ¿ya? ¿verdad?